No hay nadie más contento que esas niñas y esas niñas de esa fundación cuando hacen danza tradicional. Después de escuchar a Hans Plata en su reflexión acerca de este nuevo maestro que debe ocupar un lugar en las nuevas escuelas. Creo que se me nacen muchas preguntas e interrogantes frente a cuál es el papel de las identidades, de la construcción de identidades o del papel del folclor o tal vez de la escuela y de este nuevo maestro que enseña danza. Te cuento, Hans, que leí juiciosísimo la tesis que tú planteas. Además, me divertí muchísimo porque yo creo que soy de esos maestros que están en la orilla, en la otra orilla, en la cual es indispensable que ese maestro sepa y enseñe danza folclórica porque tiene que ver con las identidades, con el apego, con el territorio, con la propia historia que él construye. Pero me interesa mucho escuchar cuáles serían esas características de este nuevo maestro que su merced plantea. Yo estoy plenamente convencido que el apego y la danza folclórica también está presente en el nuevo maestro. Yo soy uno de los investigadores que hace una diferencia clara entre folclor y tradición y entiendo desde esos lugares cómo la danza, en tanto respuesta a una necesidad comunicativa de los cuerpos, no puede ser la misma de antes. Y eso no quiere decir que yo no sea un cuerpo colombiano que esté construido sobre unas tradiciones ancestrales. Pero yo no puedo repetir, como mencionaba yo como categoría, cuerpos extraños que no conozco, a los cuales no tengo ninguna identidad, ningún apego. Si yo redescubro ese ser ancestral que de alguna manera está en mi herencia corporal expresiva y lo apropio conscientemente, muy seguramente esa danza tradicional, esa nueva danza tradicional con base en la danza tradicional ancestral que finalmente es una sistematización hecha por unos maestros muy juiciosos, para volverlo una técnica de movimiento. Cuando tú ves bailar a alguien danza folclórica, entiendes claramente esos símbolos y códigos que son de esta técnica. Muy seguramente desde esa libertad de reconocerme y reinventarme y poder entender el resultado de este cuerpo colombiano, que sí trae una herencia, pero está absolutamente permeado por todo lo de aquí y de ahora, allí aparece el apego de esta danza tradicional. Yo soy, cuando yo egresé de la licenciatura, yo llevaba una verdad en mi cabeza que después me di cuenta que no era cierta. Entendí que cada investigador de danza de la época, cada folclorólogo que sistematizó las danzas tenía su verdad y que cada uno defendía su verdad. Desde ese lugar de formación, yo siempre he dicho que soy orgullosamente profesor de danza y he pasado por desde la preescolar, luego de la básica y ahora en el contexto de formador de formadores de la Universidad Distrital y la licenciatura de artística, he entendido cómo hay que deconstruir esa manera de la enseñanza de la danza folclórica para realmente amarla. Porque de hecho estamos repitiendo formas, pues sí, se puede bailar muy lindo, técnicamente hablando, pero de aquí, la danza que nace de adentro para afuera no está. Y no va a estar porque yo no siento, no me siento identificado con ese asunto. Entonces, hay una escuela que construye y entrena un cuerpo para el presente. Sí, yo guardo también distancia con respecto al concepto de entrenamiento, maestro. Porque el entrenamiento, etimológicamente hablando, hace referencia a una repetición de unas formas sin que tú tengas la posibilidad de pensar o de reelaborarlas. Y la improvisación, allá voy, eso no es entrenamiento. Eso es, yo le llamo ensayo, yo le llamo experimentación, yo le llamo laboratorio, porque para mí esos lugares de preguntarse y problematizar son los que realmente construyen al maestro, al bailarín, al ejecutante, al sujeto cuerpo, que en la contemporaneidad entiende sus raíces ancestrales para bailar, pero las pone al servicio del aquí y del ahora. No repite formas que ya no existen. ¿Y la memoria? La memoria está siempre presente, pero la memoria es el piso para que su merced se proyecte al futuro contemporáneo. Bueno, seguimos conversando. Aquí el tiempo no lo cobra. Pero para finalizar, yo quisiera pensar entonces que ese nuevo maestro que estamos proponiendo también tiene que saber y reconocer su propia historia para poder utilizar esas herramientas que le brinda la universidad, el encuentro, la improvisación, las técnicas, que dialoguen de una manera para el presente. Eso no implica también, Hal, que la escuela cambie. Claro, por supuesto. Uno no puede proponer un cambio si ese cambio no ha pasado por uno. El nuevo profesor de danza folclórica no es el que aprendió las danzas de su director y las replica en el aula escolar. No, es aquel que se preguntó qué pasó con ese cuerpo, qué pasó, cómo cambió, en qué afectó y cómo yo puedo aportar para la identidad de los cuerpos colombianos contemporáneos. No sencillamente preocuparme por generar, como decía yo en el texto, pequeños robots que repiten unos movimientos, que gritan al tiempo, que bailan al tiempo, que cuentan al tiempo además, sino que unos seres, que la técnica sea lo último que importa. Estoy hablando de la escuela. La técnica es lo último que importa porque lo que importa es el reconocimiento como sujeto colombiano que se expresa mediante la danza. ¿Quién controla eso? El profesor. Es un fácil... ¿Y lo que hay que contar? ¿Piensas tú que de pronto, en algún momento... La historia va apareciendo, maestro, porque nadie puede negar lo que es. Y nosotros somos colombianos y nos movemos de una manera tan particular porque esa herencia está registrada en el cuerpo. Usted no tiene que decirle cómo se mueve para que se mueva como cuerpo colombiano. El ritmo, la música, la intención, la emocionalidad, mueve ese cuerpo. ¿Sí? Y allí empieza a aparecer una danza tradicional realmente vivenciada por el sujeto y una danza tradicional real, no una danza tradicional impuesta. O sea, un maestro que está formado, que reconoce su ancestralidad, que la pone al servicio de sus nuevos intérpretes desde la improvisación y el reconocimiento del otro para abrir campos de experimentación y nuevas lecturas para el presente. ¿Hago bien el resumen de eso? Sí, hace muy bien el resumen. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cuál sería como... Bueno, ahora que sigue, ya tenemos eso. Pero a mí me queda la sensación, Hams, todavía de que abrimos una puerta difícil de controlar, una puerta que va a permitir que todo el mundo se te pare delante de ti o delante de los portadores y diga, es que estoy experimentando, es que... Y eso no es... Vayamos y vayamos diluyendo, pues, todo lo que somos o todo lo... Hay unas posturas y unas discusiones bastante... ¿Cómo diría yo? Que no aportan, ¿sí me entiendes? Son discusiones que yo siento que no aportan, sino que hablan de lo que suele decir, ¿no? Defienden una postura personal. Entonces, ¿habría que pensar en algo allí o qué? Yo no lo pondría en el lugar de diluir lo que somos. Yo lo pondría en el lugar de reivindicar lo que somos ahora. Yo no puedo pretender ser el cuerpo que hace 100 años bailaba porque soy otro. ¿Soy otro? Sí, por supuesto traigo esas herencias. Y yo te aseguro que ponemos la música con los niños y las niñas y ellos se mueven sin necesidad de decirles, se hace así. Porque son colombianos, porque el ritmo está en la piel, porque hay un registro ancestral que está en este cuerpo que no hay que decir cómo es. ¿Sí? Ellos lo van descubriendo, lo van construyendo. Proceso largo y difícil, sí. Si su merced está situado en sacar a sus niños, sus niñas y sus jóvenes para el espectáculo, ese no es el lugar. Pero es que ese no es el lugar en la escuela. Es otra denunciación. Ese no es el lugar en la escuela. Yo en la escuela no estoy pensando en el espectáculo. Yo en la escuela estoy pensando en reivindicar las identidades, diversidades, subjetividades de los sujetos cuerpos que habitan ese contexto. ¿Y para qué les puede servir la danza como sujetos en el futuro? No para presentarlos en ninguna parte porque no son monitos. ¿Sí? Ese es el lugar en la escuela. Infortunadamente, como el docente, no todos, dejo claro, no se piensa para qué, sino se piensa en que tengo que presentar y presentar y presentar, pues presentan las mismas cuatro coreografías que aprendió del director del grupo que él aprendió de los otros. Y nos vienen repitiendo como quien hace la vasijita. ¿Sí? Rompamos la vasija a ver qué pasa. Y esa experimentación de que usted llama un poco frágil, sí, hay gente que la deja en la fragilidad, pero hay gente que se la piensa. Y hay gente que deja pasar por este cuerpo las exploraciones, experimentaciones, y desde allí proyectan sus estudiantes. Si yo no me pregunto, ¿cómo le voy a responder a mis estudiantes? Es absolutamente imposible. Por eso es tan fácil repetir las formas y las coreografías de los manuales. Y ahora él los gride. Pero su merced, en brada, una gran pregunta, que no está resuelta aquí todavía. O sea, ¿cómo podemos lograr una mayor calidad en la exploración de esa improvisación y que realmente aporte, construya esas identidades que queremos? A mí me gusta mucho, para ir terminando, una frase, una palabra que usted coloca en su discurso. Y que me parece que es el papel del docente de este tiempo. Mediador. Un docente mediador. Esa mediación implica, por un lado, que conozca a profundidad dónde están las manifestaciones, cuál es el cuerpo central, cuál es el compromiso político. Pero también que sea capaz de mirar esas nuevas formas corporales, de dialogar con esas nuevas tecnologías a las cuales se va a ver abocado mediada por la internet, cuerpos virtuales, mensajes por WhatsApp, blogs. Esa mediación, hablemos un poco de ella para ir finalizando. Esa mediación difícil, mediación, pero muy importante. Dijéramos que el profesor mediador o facilitador de estos procesos debe situarse en un lugar de investigación constante. Vale. Sí. No puedo yo pensar que lo sé todo. Ni puedo ni tengo la autoridad de decir usted baila bien o mal. Porque no tengo ningún derecho de decirlo porque no controlo ninguno de estos cuerpos nuevos. ¿Sí? Esto lo que hace es frustrar, traumatizar, impedir, constreñir todas las palabras que pongamos alrededor de la expresión que ha pasado durante décadas con la danza folclórica. Se atrevían a señalar, a decir usted lo está haciendo mal. Bueno, oye, sí, por supuesto, usted lo está haciendo mal. Desconociendo el territorio, las corporalidades, las corporeidades, la relación con su familia. Desconociendo que cada cuerpo es distinto. En alguna parte escuchaba o leía yo que hay tantos modos de danzar como tantos cuerpos existen. Entonces, usted con qué derecho va a decir que usted lo hace bien o mal. ¿No? Y eso es un lugar de nicho de poder. Entonces, todavía existen directores que dicen, usted no puede bailar con aquel porque es que usted es mío y porque usted baila como yo digo. ¿Sí? Todavía hay nichos de poder en la escuela en donde yo expongo a mis estudiantes y saco pecho porque bailan igualito como yo lo hago, no como ellos bailan. Y entonces empezamos a formar maniquis, que es lo que siempre ha pasado en la danza folclórica. ¿Sí? De hecho, cuando yo salí de aquí con todo lo que yo aprendí aquí, yo juraba que eran solo las danzas de Delia las válidas porque yo era de la escuela de Delia. Cuando me encuentro con ese mundo de coreógrafos de danza, porque además se nos sale así, encontrarme con esas otras verdades fue muy gratificante porque me sacó del lugar de confort. Yo pienso que usted salió así porque cuando uno conoce todo el discurso de la tradicionalidad que le brindan a la universidad, uno sale dispuesto a hacer, a mirar otras posibilidades, a conocerse, a arriesgarse, que es también su apoyo. Sí, claro. Claro, o sea, a romper el molde y de hecho dijéramos que esa experimentación que tuve yo aquí en el contexto de la licenciatura también me permite romper los moldes de, pero uno salía con la visión de las coreografías de Delia Zapata son las que debo repetir en el contexto escolar. Y yo ya llegué allí y dije, no, eso no me funciona. De hecho, yo dije, uy, creo que me equivoqué. Pero ya luego te das cuenta que no, lo que pasa es que la ruta es lenta y por otro lugar. Y allí juega mucho lo que yo digo de cuánta carne vas a poner en el horno, a qué le vas a apostar. Si el que quiere apostarle a hacer las coreografías y repetirlas y repetirlas y formar vasijitas, está bien. Pues también, cada uno tiene su lugar de enunciación. Pero mi invitación siempre ha sido en el contexto de la licenciatura de la distrital y en el contexto cuando yo trabajé en colegio era romper esos moldes, a tomarla con despacio. Si había que presentar algo por la obligación del trabajo, pues yo los ataviaba de la manera mejor posible, ponía un ritmo folclórico, pero ellos estaban jugando a hacer. O eran los animales, o estaban sembrando papa. Lo menos que me importaba era si estaba el paso, la figura o la coreografía. Me importaba que se divirtieran haciendo lo que les pertenece. Que fue un hecho creativo. Sí. Bueno, de esta manera, hemos iniciado una conversación con el maestro Hans, quien abre puertas frente a ese nuevo maestro. Pero también creo que en el sustexto nos está preguntando a todos cuál es el papel de la academia, cuál es el papel de las universidades en la formación de ese nuevo maestro. Ustedes no nos ven todos, claro, ustedes ven solamente una parte del espectáculo que se está haciendo aquí a través de este foro. Y al lado nuestro está un público que está ansioso de participar y de compartir sus preguntas con el maestro Hans. Preguntas del público que asiste en la tarde de hoy. Ellos han escuchado las exposiciones, han participado, aquí hay alumnos de las universidades y también están los maestros participando. Maestro James. Bien, muchas gracias, Carlos Alberto Díaz. Yo miro de varias formas cuando usted habla de escuela y habla de institución educativa. Yo no sé si es diferente porque es que cuando lo escucho a usted, yo digo, ¿será que está hablando de Colombia o está hablando de la experiencia que está en Bogotá? Porque a nivel de otras regiones la danza no se da en las instituciones educativas y no se da menos en las clases. De pronto, en algunas instituciones si hay voluntad de un rector, la danza se da como una jornada complementaria para conformar un grupo que represente a la institución y llevan un profesor que casi siempre es empírico o no, pero es muy difícil en otra región hablar de profesores con pedagogía en la danza porque veo que en las universidades en su mayoría no preparan los docentes de danza para ser pedagogos, sino que se va dando por el amor, se va dando cuando lo ponen a dar clases en una institución educativa. ¿Hasta dónde es si usted habla de la clase de danza en la escuela o clase de danza en una institución educativa como área obligatoria o fundamental? Bueno, yo hablo desde mi experiencia digamos en los recorridos que he tenido por los diferentes contextos escolares y desde ese lugar es que yo invito a romper esa forma precisamente para que no cualquiera haga nuestra clase de danza por gloria. Precisamente esta es la invitación a encender que debe haber un contexto pedagógico didáctico situado en la contemporaneidad para que nuestra clase realmente tome el peso que debe tomar. Es cierto que está escrito en la ley pero hay muchos colegios que no lo asumen. Pero es que no lo asumen porque sencillamente a algunos no nos preocupen porque pues yo contrato al bailarín que hace la coreografía y ya si nosotros nos pensamos la importancia de la danza como formación de un sujeto cuerpo no de un bailarín para la escena el lugar en el contexto escolar cambia. Si yo no estoy pensándome en ponerme a estudiantes para el espectáculo y la competencia como decía en el texto para generar cuerpos egoístas y competitivos sino para pensar en un cuerpo hipercultural que asume sus realidades y que desde allí asume un lugar político y que no se deja manipular y es un lugar crítico nuestra clase cae. Sí, es interesantísimo como también colocamos otro punto allí del que su merced también habla ¿no? ¿Para qué educamos? ¿Cuál es el cuerpo que educamos? ¿Otra pregunta del público? Gracias. Maestro su nombre por favor Romanov Calderón Muchas gracias Profesor Bueno parándonos ahora en el otro lado precisamente que propones que es la escuela formal en esos procesos de formación el docente artista que no se desliga del docente gestor que también digamos apoya este evento cultural impuesto o no pues es el que genera todas las preguntas ¿sí? que es un poco lo que lo que tú propones Cristóbal que nos habla un poco de la mediación tecnológica en la educación nos propone las nuevas escuelas pero con viejas metodologías que lo estamos transitando viejas metodologías con viejas escuelas la propuesta la propuesta que tú nos traes son nuevas escuelas para nuevas metodologías mi pregunta es en esta propuesta de cuerpo como eje transversal en la formación de la danza folclórica ¿cuáles vendrían siendo? nos hablas un poco de digamos de ese posible docente quisiera que nos habláramos que nos hablaras ahora un poco de cómo lo ves proyectado en el estudiante también y ¿cuáles son esas líneas de acción? si claro aquí tenemos apenas un abrebocas si están en algún documento en la en esa línea que se puede dar en la construcción para la danza folclórica de ese cuerpo hablemos de la básica y media yo he venido transitando por un concepto una categoría que he denominado danza tradicional contemporánea y desde ese lugar vengo pensándome las nuevas apuestas metodológicas de ese docente que yo pienso que debe estar en los contextos académicos de la danza folclórica hay allí diferentes categorías en donde reflexiono alrededor de entender los movimientos que formen nuevas coreografías tradicionales de la danza tradicional no quiere decir que yo no esté haciendo danza tradicional y que esté jugando a hacer danza contemporánea pasa mucho que cuando yo veo movimientos raros entonces digo están haciendo danza contemporánea y no están haciendo la coreografía canónica entonces ahí sí están haciendo danza tradicional también reflexiono con respecto al asumir cuerpos extraños es decir a repetir si fuera un personaje un cuerpo y hago unos movimientos de ese personaje pero no estoy vivenciando ese lugar de cuerpo ni la estoy haciendo la relación de ese cuerpo ancestral con el cuerpo contemporáneo que sería el de los muchachos que están aquí y el ahora también reflexiono alrededor de darse la posibilidad como docente facilitador de los procesos de danza tradicional en la escuela contemporánea de dejarme permear también por los diferentes lenguajes de la danza danza en general y desde allí entender que yo también soy un cuerpo contemporáneo que estoy habitando el aquí y el ahora y cómo va a ser mi compromiso como facilitador en los contextos de la escuela es decir qué responsabilidad tengo yo con esos sujetos cuerpos que están en la escuela y qué capacidad tengo de formarlos como sujetos críticos creativos y comunicativos en general lo que yo planteo en líneas muy gruesas es esa reflexión por el respeto de las diversidades de los cuerpos que habitan la escuela y cómo la danza tradicional puede fortalecer esas diversidades y esas identidades dejar de hablar de solamente una identidad cuando yo repito las coreografías que sistematizaron los maestros sino pensarme de cómo fortalezco las nuevas identidades de los cuerpos que habitan en la escuela de esos movimientos que de alguna manera están registrados allí y que empiezan a emerger a partir del autodescubrimiento seguimos iniciando el diálogo abre el foro y el escenario que nos propone donde llegue donde circule esta conversación ustedes podrán participar hablando proponiendo preguntando porque es muy interesante el lugar que el maestro Jams nos propone una danza para el presente maestro tu nombre por favor Jaime Castro de la ciudad de Santa Marta un gusto escuchar la disertación que nos están ofreciendo agradecido de antemano por ofrecer todos estos conocimientos y compartirlos con nosotros la pregunta viene relacionada a la presentación del cuerpo extraño a los estudiantes conociendo incluso que la motivación de los estudiantes en las escuelas ya no está encaminada muchas veces hacia la danza tradicional o la danza folclórica me gustaría de pronto que también ampliaran las recomendaciones para presentar la danza folclórica o la danza tradicional de una manera atractiva que motive y detone las nuevas generaciones esas ganas de conocer eso que es lejano eso que es ancestral eso que está que estamos heredando como se llama eso perdón que lo interrumpa a mí me gusta mucho porque usted se para desde esa enunciación dice danza folclórica contemporánea y creo que eso es lo que estoy viendo ya creo que es ahí donde insistiendo que su merced nos dé esas recomendaciones de control porque va vamos a abrir una puerta que se va ajá sí a mí el control no me bueno ya quisiera responder a los maestros Jaime de una manera muy digamos alegre porque si hay alguien que yo he visto que entra en diálogo constante con la contemporaneidad con las nuevas tecnologías y abraza la tradición desde esos lugares es Funsei que es la fundación que en Santa Marta él dirige entonces encuentro dentro de todo lo que yo he venido observando para mi investigación de danza tradicional contemporánea pues que nunca termina creo que terminará cuando me muera uno de los ejes de observación es esa fundación porque no hay nadie más contento que esas niñas y esas niñas de esa fundación cuando hacen danza tradicional cuando hacen retos en TikTok de danza tradicional es cierto sí cuando ponen en diálogo y en juego constante los animales de su contexto las texturas de su territorio las voces de sus compañeros y de sus familiares esos lugares de investigación son los que debemos fortalecer para Jaén me hubiera sido muy fácil decir no vamos a hacer la danza de los coyongos y los poni y los poni porque es así pero no ellos toman una ruta larga en donde yo primero me reconozco como sujeto cuerpo colombian y luego desde mis realidades construyo danza tradicional desafortunadamente este tiempo nos ha terminado un agradecimiento eterno a un hombre que le ha dedicado tiempo para el presente a hablar de la danza folclórica contemporánea que estudia métodos que nos habla de la improvisación pero que además nos habla de un profesional mediador entre el presente y el pasado en donde es investigador reflexivo es atento a los cambios y que indudablemente es el profesional que necesitamos hoy en nuestras escuelas y creo que todos los campos de formación le estamos dedicando tiempo de formación Gracias por ver el video.